¡Hola a todos! Bienvenidos a Roxanarte una vez más. Y pues aquí como estamos estrenando nuestra libreta Moleskine de Barbie edición limitada, pues algo tenemos que hacer. Tenemos que hacerle un dibujo porque por eso yo la pedí con hojas blancas porque si voy a hacer algo que sea pues una ilustración que luzca porque si tiene rayas pues no es la misma, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como pueden ver nuestros estilógrafos marca Sakura. Hay muchos de estilógrafos pero estos son los que a mí me gustan. Vienen varios tamaños como pueden ver. Y pues como esta libreta pues no es de papel súper grueso así como para ponernos a hacer una acuarela o meterles este... ¿cómo les diré? Así como un... pues nada de técnicas de agua. Entonces vamos a utilizar simplemente lápices, plumas y pues todo lo que puede hacer como con tinta de manera pues fácil que lo pueda absorber este papel. Entonces la verdad que... pues no ando muy inspirada. Así tengo muchas cosas que quiero hacer pero a la vez estoy muy atareada últimamente así que por eso me he tardado bastante en subir video ya que ando abriendo mi propio taller de arte aquí en mi ciudad. Y pues estoy muy emocionada pero requiere muchísimo trabajo porque pues tienes que adecuar el local, hacer publicidad, materiales y pues muchas, muchas, muchas cosas. Entonces pues sí, sí te absorbe mucho tiempo y pues ya saben todas las otras demás cosas que tengo que hacer más esto que es algo que a mí me apasiona muchísimo pero que tengo que dedicarle ciertas horas. Entonces pues vamos a hacer un dibujo y quiero que hagamos un rostro porque a mí me gusta hacer rostros pero vamos a tratar de experimentar con las expresiones faciales, no algo que sea estático así como que de frente pero que tenga alguna expresión un poquito más complicada. Yo les voy a compartir la foto en alguna parte del video para que vean la comparación. Les recuerdo que no lo voy a hacer hiperrealista porque no me sale así pero voy a hacer todo lo posible para que me quede lo más parecido a la imagen. Entonces vamos a empezar. Yo voy a utilizar este lápiz bicolor que es, bueno, paper made, no, pero este es algo muy sencillo. Pueden usar un lápiz grafito también normal, el HB, el número 2, lo que quieran. Solo que a mí me gusta este porque se ve muy claro y es fácil de borrar. Yo espero que ustedes lo puedan ver. Estos ahorita los vamos a utilizar, todavía no. Entonces vamos a colocarlo aquí. Tenemos nuestro borrador porque obvio que nos podemos equivocar como cualquier ser humano. Y aquí tenemos nuestro té de frutas porque es de tarde y es la hora del té. Así. Ay, qué rico está. Y usa capuntas por si se gasta la punta. Entonces, como siempre, esto requiere concentración y poner atención. Cuando ustedes están observando una imagen, pues yo normalmente la pueden hacer cuadrícula. Ya saben que yo siempre marco una línea vertical y una línea horizontal. Creo que esto me quita visión. Y es que las hojas son muy angostas, así que no es como que un formato muy agradable para hacer dibujos. Creo que estas libretas, no sé si están diseñadas. Miren, ni siquiera me salió tan centrada. Lo vamos a hacer unos dos, un milímetro más a la derecha. Entonces, esas libretas creo yo que están diseñadas pues como para hacer anotaciones. Pero, pues ya saben que a mí me gusta llenarlas de dibujos y también hago anotaciones, ¿no? Pero tengo como mil libretas empezadas. Me siento un poco mal por eso. Tengo una como una afición a comprar libretas de dibujos. Así que, si algún día me quieren regalar algo, creo que una libreta para dibujar es un buen regalo para mí porque es algo que me gusta muchísimo. Entonces, bueno. Línea vertical, horizontal. Y, bueno. Vamos a empezar. Bueno, la cara, ahí van a ver la imagen, es un óvalo. Ok, la cara es el rostro, requiere mucho espacio y la imagen que tenemos es muy similar al tamaño, al formato de mi hoja, que es rectangular, así largo. Entonces, pues nos va a funcionar. Entonces, yo no trato de no hacerlo muy grande, lo hago más pequeño de lo que se puede porque siempre me sale más grande. Entonces, este... Entonces, para proporcionar, muy importante, proporcionar, perdón. Línea vertical, horizontal. Ok, marco mi margen. Más arriba va a ser este. Y, bueno. Es como tenemos la cabeza. Ok, yo estoy imaginando que la línea... Es que estoy mirando la imagen. Horizontal pasa... Por los ojos. Lo estoy midiendo con mi mano. A ver. Sí. Entonces, quiere decir que los ojos quedarían como en esta zona. En esta zona quedan. No llega... No llega totalmente para acá. Tiene un pequeño espacio aquí así. Y tenemos que marcar... Que también... Es que la cara tiene... Entonces, este el rostro, está la frente y hay cabello. Y todavía sobra un pequeño espacio de fondo. Entonces, primero marco yo como que los puntos importantes. El punto más alto del cabello. Ok. Su cabello ocupa muchísimo espacio. De hecho, el volumen de su cabello hasta su frente es el mismo tamaño que los ojos al nacimiento del cabello. Sí. Sí. Entonces, lo que mide de aquí a acá, que tiene que ser la mitad, tiene que ser lo mismo que acá. Algo así. A ver. Sí. Este va a ser el nacimiento del cabello, entonces. Porque lo que mide el volumen hasta su... Donde comienza la frente, es lo mismo que mide de aquí, de la frente a los ojos. ¿Y cómo hace eso yo? Pues no lo sé. Lo aprendí durante los años en la escuela. Así a medir. Como que tú toma un punto de referencia de aquí a aquí, cuánto mide. Y ese punto de lo que mide, tú lo mides a ver cuántos narices o cuántas bocas caben en una cabeza. Y esa es una medida. Ok. Tenemos los ojos. Ahora, de los ojos a la barbilla, no es lo de la frente, es un poco más... Sería como de... como de aquí a acá. Porque yo lo medí. De los ojos al... Mira, de los ojos a la barbilla lo estoy midiendo con mi mano. Si lo coloco de los ojos hacia arriba, llega... Yo lo medí. Llega como por aquí. Entonces, si esto mide hasta acá, hasta aquí, entonces aquí llega la barbilla. Ojalá me estén entendiendo por qué. Es difícil explicar las medidas cuando estás haciendo o copiando un rostro. Sobre todo cuando lo haces sin cuadrícula. Así de... de ojo a foto. Porque... pues no sé. A mí me gusta mucho hacer ese tipo de... Así estoy acostumbrada a dibujar. Entonces, más o menos la barbilla. Para acá. Ahora para acá. Esto lo vamos a ir afinando poco a poquito. ¿No? Vamos a hacer como ovalando aquí. Ya después vamos a afinar la imagen. Nuestro dibujo. ¿Sí? Y luego... Bueno. Más o menos de aquí para acá está como que el cuello. Ya si te fijas, viendo bien esto, pues no es como que... No es como que toda la cara va a quedar aquí. Sino que es una pequeña proporción. Y ya después se va como que... Se va haciendo las formas. Entonces... Como que de aquí hay una parte. Como que de aquí... Mmm... Hay otra parte de la cabeza. Así. Recto. Y luego aquí se viene para acá. Siento como que la frente está muy grande. No sé por qué. Pero pues ahorita. Ahorita vamos a medir. Ya si veo que algo estoy haciendo mal. Lo voy a corregir. Creo yo que esto debería estar un poquito más abajo. Y luego así baja. Y pues aquí no se ve. Pero pues más o menos. Y ya de aquí pues hay otras cosas. Entonces. Siento yo que la cara está muy alargada. Pero como la boca está haciendo un gesto. Y su cara está pues con la boca abierta. Pues es normal que cuando nosotros abrimos la boca. Se alargue el mentón. Entonces se ve más larga la cara. Y bueno. Vamos a pasar por... Ok. Vamos a imaginar. Recuerden que los ojos. Son... La separación de un ojo y de otro es el tamaño de tu propio ojo. Lo que mide tu ojo es lo que va a medir en medio de tus ojos. En todos los seres humanos. Así que pues... Ya saben. Ok. Si esto... Yo estoy haciendo un cálculo más o menos. Es un cálculo. Nada más. Porque veo que hay un pequeño espacio de aquí a acá. Y un pequeño espacio pues de aquí a acá. Creo que el rostro aquí está un poco más redondito. Por el... Por el ángulo. Pero sí. Si ustedes piensan hacer un retrato lo más parecido posible. Pues te recomiendo que practiques primero con cuadrícula. Y luego... Ya intentes esto. Que igual si lo quieres intentar directamente está bien. No pasa nada. A lo mejor y te sale mejor que yo. No quiere decir que... Pues que yo sea aquí la... Máster de los retratos. ¿Verdad? Pero eso sí. No sean tramposos. Si no anden calcando. O sea, calquen como ejercicio. Pero sean honestos. No anden diciendo mentiras de que... Sí, sí. Yo lo hice. Sí. Y en realidad pues tú... Tú solo te engañas porque tú sabes que no... Que no lo hiciste. Entonces, bueno. Aquí tenemos como que el ojo así. Y luego así. Y pues aquí se ve así. Pero aquí están las pestañas. Ok. Aquí está arrugadito. Vamos a hacer aquí como que una sombrita. Recuerden, no lo voy a hacer hiperrealista. No me voy a enfocar en el de que tiene que ser perfecto. Nada. No, no. No, no. Yo no soy así. Solamente queremos hacer un ejercicio de rostro. Y es todo. Para empezar a rellenar nuestro cuaderno. Ok. Estamos en la misma línea. Aquí tenemos... Este es el cat eye que me gusta a mí. Hacerlo. Las pestañas. Aquí tiene como que pues arrugadito el ojo. Aquí hay un... Algo así. Aquí hay una... Como sombra de la cuenca del ojo. Ok. Más o menos... La ceja... Esta se ve más... Como más para abajo por... Por el... Pues por el gesto. Ojalá que no se desaburra este video. Y que no quede muy largo. Porque dije... Hoy me voy a sentar. Me siento inspirada. Quiero hacer un dibujo. En mi nueva libreta. Y... Si sale bien. Pues lo voy a subir a YouTube. Y si no sale bien. Pues ni modo. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer... Más. De hecho he grabado. Grabé otro video. Pero... Ay... Cuando no me convence. Como que no estoy segura de algo. No lo subo. Y pues pierdo tiempo. Por supuesto. Porque ya invertí horas en hacer una grabación. Y a la hora de la hora que digo yo. No me convence. Pues no. No me gusta subir. No me gusta subir por subir así. De que... Ay voy a subir cualquier cosa. No. No puedo. En primer lugar. Quiero que ustedes tengan cosas de calidad. Y cosas que también a mí me nazcan. Bueno. Eso sí lo hice. Porque se me antojó hacerlo. Pero... Pero cosas que yo diga... Ah... También no voy a hacer algo que no me gusta. A lo que se me refiero. Que tampoco voy a grabar. Que me digan... Ah Roxana. A tal youtuber. Que ni sé quién es o no me guste. Y yo... Pues... Aunque sea muy famoso y lo que tú quieras. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Y ya. Y lo siento. O sea... No... No... Yo sé que muchos dicen... No. Que dibuja esta estrella de la moda. Pero... Ah... Tengo que sentir por lo menos un porcentaje de admiración para esa persona. Tengo que sentir una inspiración. Si no... No puedo. A ver. Ok. Llegamos al punto de la nariz. Lo que estoy observando... Bueno. Creo que es un poquito más abajo. No creo que tan corta. Aquí en la nariz... Bueno. Vamos a tomar un punto de referencia. Yo me acerco a la imagen. De la nariz a los ojos. Es lo mismo que de la nariz a la boca. Entonces... Al labio de abajo. Que si es hasta acá. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Llegaría el labio más o menos como por aquí. El labio de abajo. ¿No? Yo estoy haciendo un cálculo aquí. Y el ancho de la nariz. Ustedes saben. Pues... Es de aquí para acá. Y de aquí para acá. Ok. Esto lo vamos a borrar. Ancho de la nariz aquí. Ancho de la nariz acá. Entonces... Sabemos que... Bueno. Tiene que llegar como por aquí. Este se ve un poco más marcado. Por el hecho de que está haciendo el gesto. Apretando. Arrugando la nariz. Entonces, pues... Pues así se ve. Lo siento. Aquí se ve un poco más ligero. Porque le pega la luz de... De izquierda. De la izquierda. Del lado izquierdo. Entonces... Eh... Pues va a estar un poco más ligero. Pero es igual. Entonces aquí tenemos así como que... La parte donde están las fosas nasales. Aquí llega el... Y parte del puente. A ver. Ya ni sé cómo se llama. Lo lamento. No. Este es el puente de la nariz. No. No lo sé. Ok. Bueno. Entonces aquí tenemos como otra parte. Que es como que la parte... Que tenemos pues la punta de la nariz. Pero esta no se ve tanto. Pero aquí sí está muy marcada. Y aquí es donde se ven pues las arruguitas. Y la sombra, ¿no? Aquí hay un pequeño sombreado. Entonces así como que... Yo sé que aquí está menos marcado. Pero ahorita lo vamos a ir afinando. Aquí se ve como más así... Más levantadito. A ver. Bueno, aquí... Este tenemos... Veo... La hice la imagen más grande y la veo así como muy... Muy retocada. Siento yo. Ok. Bueno. Ahí vamos... Vamos poquito. Poco a poquito. Espérenme tantito. Ténganme paciencia. Ok. Aquí estoy observando que... Debe de haber aquí como un... Como una arruguita. Es que es muy importante observar esas arruguitas de la cara. De las expresiones. Son lo que le van a dar como ese realismo. Esa expresividad. Si no tiene líneas de expresión. Se va a ver como un mono de cartón. Porque pues... Los seres humanos... Hacemos gestos. Y... Lo que le da esa naturalidad a un dibujo es que tenga... Pues ciertas marcas de expresión. Y si no las tiene pues... Pues no se va a ver tan real. Se va a ver más... Más como acartonado. Ok. Aquí estoy viendo. Tuve que hacer la imagen más grande porque... No veía. A ver. Bueno. Aquí... Ahorita pasamos a las sombras. Aquí hay una arruga que sube. Y aquí hay otra arruga. Aquí hay otras chiquitas. Aquí hay como una sombrita. Aquí hay otra sombrita. Aquí hay otra. Aquí está como que la más fuerte. Y luego ahí... Se va degradando poco a poco. Aquí tiene pero muy 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 leve. Así y así. Y poco a poquito la vamos a ir sacando. Aquí como que así. Como que así. Y entre más observamos más nos damos cuenta de qué sombras hay y dónde hay. Están. Yo por ejemplo. Yo veo como que la principal sombra está aquí. Pero ya entre más le voy dibujando. Más me van apareciendo sombras que... Que no había visto. Así como que... Ah mira aquí hay otra. Oh aquí está otra. Y aquí hay otra. Así y así te vas a ir. Y pues la clave también del artista es que observes muy bien. Tu visión se va a ir educando conforme tú te vayas forzando a ver más y más sombras, líneas. Yo sé que al principio no se pueden ver tan fácil. O sea las ves. Pero hasta que empiezas a poner atención y te concentras bien en lo que haces. Es cuando empiezan a aparecer. Como por arte de magia en tu cerebro las empiezas a descubrir. Es como esas películas que ponen cuando la mente se abre y empieza a ver lo que no veía. Algo así. Entonces bueno. Aquí como que voy a marcar ligeramente la sombra. Porque aquí está más marcado pero se va desvaneciendo. A ver. Bueno. Si es difícil este rostro. Porque pues normalmente nunca hago así tan expresivos. Pero es un buen ejercicio porque necesito obligarme, forzarme a hacer más expresiones. A ver. Vamos a la boca. Eso. Ahí viene lo bueno. Para mí la boca. Es algo que. Bueno. Entonces voy a medir por dónde pasan las comisuras de los labios. Me voy a acercar a la imagen. Ustedes no ven qué estoy haciendo. Pero les voy a poner la imagen y ya saben. Bueno. La comisura del lado derecho pasa justo por el centro de este. Si esta es mi mitad. Así. Aquí se supone que debe de pasar. Esto se supone que debe estar más así. ¿No? Se supone que por aquí. Ok. Ahora el otro lado. El ángulo es diferente. Del otro lado está ligeramente más hacia atrás. Entonces la comisura pasa por aquí. No pasa por en medio. Estaría aquí. Aquí aproximadamente. Y. Ok. El labio no está totalmente recto por la. Por el rostro como está. O sea. Como que está. Ligeramente ladeado. Está como que. Un poco recto aquí. Y un poquito más levantado por acá. Así. Pero es una curva. Ok. Es una pequeña curva. Y aquí ya está más recto. Algo así. Y bajamos por aquí. Ok. Aquí está de otro ángulo. Por ejemplo. Entonces. Miren. Las comisuras. Bueno. Aquí hay como que una curva. Aquí se ve como. Así. Y luego. Estoy tratando de concentrarme. Creo yo que. Es que aquí está como que más. Hacia adentro. Pero aquí. Está. Más. Hacia. Afuera. Aquí está como que una curvita. Aquí así. Y luego. Conecta. Como por aquí. Así. Aproximadamente. Esperamos que esto nos quede. Bien. Ok. Solo. Vamos a intentar. Concentrarnos. Y enfocarnos. A ver. Ok. Miren. Bueno. Esta es nuestra parte central. Aquí está un poco más levantado. A ver. Bueno. Creo yo que por aquí. Y. Ah. Siempre me equivoco. Pero. Ahorita vamos a intentar. Y luego los dientes. Si tú haces dientes. Y no son iguales. Ya cambiaste el rostro totalmente. Para mí es como que. Prefiero. Que no tenga dientes. En la imagen. O sea. Que no muestre los dientes. No que sea molacho. ¿Verdad? No. Pues si. Me veo obligada. Pero estos dientes. Están. Muy definidos. Digo. Si hiciéramos un retrato grande. Pues. No hay tanto problema. El único detalle. Es que es un. Una. Una imagen pequeña. Lo que estoy haciendo. Si pueden observar. Pues es. No es. Una imagen. Súper amplia. 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 Gracias por ver el video. 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 Y después ya me pidieron cosas de madres e hijas. Entonces ya no pude continuar. Y ahora estamos a otro día, domingo 8 de marzo. Vamos a continuar. Ahorita ya salieron con sus abuelos. Entonces yo voy a aprovechar para grabar lo que me falta. Y como pueden ver, solamente he usado el número 1. Porque me da miedo que me salga muy gruesa la línea. Quizás el cabello voy a usar uno más grueso. Pero en el rostro estoy usando este porque no quiero que se vea muy tosco el dibujo. Es normal de que aunque tengas años de experiencia dibujando, te dé miedo arruinarlo. Así que créanme que el miedo siempre está ahí. Así que no se preocupen. Uno siempre dice como que, ay, ojalá que me quede bien. O tienes expectativas. Y eso es normal. Así que no crean que yo lo hago como que, uff, me va a quedar de maravilla. No, siempre tengo el miedo de que no lo quiero arruinar, por favor. Entonces, vamos a seguir con nuestro dibujo. Y bueno, vamos a ver en qué me quedé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!